Pueblo Comunicador. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrá callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi padre libertad, somos parte de otras camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad, somos la tropa, la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, somos la tropa. Hoy en el municipio de San Maritre, en el municipio de Azul, hemos sido habitados en las seis y media de la mañana, en los ríos de Vicente de la Calle, siguiendo cuanto a nuestro río ha sido herido y nos ha identificado nuestro municipio de Ciudad Maduro. Hoy tenemos para el municipio de Vicente de la Calle, estamos llegando acá, en este municipio de Vicente de la Calle, al proyecto número 4.750. Son 4.700 proyectos, 4.700 proyectos que hemos abarcado en esta área, como el área de la cultura, el área de proyectos de edificios para el mejoramiento de la cultura, donde se juega, los proyectos productivos, estamos hablando de los 187 proyectos productivos que hemos generado ya en toda la industria del gobierno de Ciudad Maduro, y eso suma una gran cantidad de negocios, que ha destinado a la gobernación del Estado de Yalucía. Entendiendo que el Poder Popular es uno de los objetivos fundamentales, el Poder Popular es uno de los objetivos fundamentales, de la revolución que formó la construcción del socialismo. Por eso, en este proceso de encoderamiento, acompañamos a nuestro presidente de Ciudad Maduro, acompañamos a la Comunidad, acompañamos a los que se llama nuestro gobierno, y destinamos también recursos, como el que estamos haciendo, para 4.500 proyectos, que significa una intención que trae a la Comunidad de 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 la Comunidad. Tenemos en manos la construcción de barra del Poder Popular. El día de hoy, por lo mejor destacar, que hemos hecho este proyecto, 4 proyectos más destinados para el área socioproductiva, o el proyecto más destinado para la producción de camisa, para la producción de huevos, en la ayuda concedora de inpacto, en la comunidad de la Comunidad de la Comunidad, productos también para desplazados, para obtener a los agentes de barra que empiece a aprender haciendo, a través de la equidad de huevos y en las comunidades, donde se identifican personas que ya tienen alguna actividad productiva y que lo que requieren es algún recurso adicional, bien sea una herrería, que le falta cualquier equipamiento, bien que es la elaboración de alimentos, de negociarías, de hectáreas, que la comunidad no tiene como calidad, hay también acompañados que son creyentes para presentar a la comunidad que benefician la realidad de producción familiar. Y vale decir que con este esfuerzo que seguimos haciendo en lo social, en lo productivo, en el empoderamiento de nuestro pueblo, bueno, seguimos avanzando a pesar de las grandes limitaciones y problemas que nos ha impuesto la ultraderecha internacional y nacional. El impuesto norteamericano con su guerra contra el petróleo, la guerra económica, la prestación que se ha generado con la economía, hoy veríamos que el barril de petróleo ya estaba de unos 36 dólares, eso no ha sido elemento para impedir el trabajo que en fortaleza en particular el propiedad del impuesto para los productos de las comunidades, para mejorar la vivienda, para mejorar los servicios públicos, para la educación, para la agricultura, para el deporte y para los proyectos productivos. Más bien todo lo contrario, en tiempos de crisis la revolución se crece y acompañamos a nuestros pueblos. En tiempos de crisis, como lo decíamos, nos han desgraciado y nos ratificamos en siempre y nos vamos a ver, solo el pueblo se recuerda, por eso que hoy acá, cada día, pues, iniciamos con la entrega de recursos y el acompañamiento, no solamente en la entrega de recursos para que puedan ejecutar un proyecto, sino que quiero destacar esta experiencia que ha sido muy positiva en el estado de recursos, como es el plan de formación en economía social y producción, es decir, estamos acompañando al poder popular, no solamente porque puedan ejecutar un proyecto con que se capaciten para llevar al proceso productivo de producción de alimentos, de producción de materiales para la construcción, como bloques, como herrería, sino que también estamos enseñando que son poderes en el pensamiento económico, que la comunidad conozca cómo establecer sus costos, sus costos fíos, sus costos variables, cómo llevar su contabilidad para poder determinar realmente cuáles son, como lo dije, el costo realmente del producto final y poder concretar precios justos para nuestro pueblo. O sea, el poder popular nuevamente se transforma en una elección para el sector productivo del país, trabajando muy duro, contribuyendo a la producción, pero bajo un concepto de bienestar colectivo sin especular y sin dejar de tener su utilidad, en margen establecido con la propia ley que no debe ser el 30%. Mira, la inversión de todos los proyectos que hemos logrado el día de hoy, que son 4.755, estamos hablando de 1.980 millones de bolígrafos. Y en este gobierno de la ley de Alvarito, estamos aprobando 16 proyectos y entregando sus recursos de una vez por el orden de los 10 millones de bolígrafos. Pueblo Comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. En apoyo al sistema comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez. A mi patria Venezuela, con orgullo la describo, comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo, desde el mar territorial, este Caribe infinito, hasta Brasil y Colombia demarcados por los hijos.